Vecinos de la colonia Buenos Aires Norte piden a las autoridades municipales de Tijuana que si no les van a pavimentar sus calles, por lo menos recojan las piedras y el escombro que arrojaron cuando trabajaron en otras vialidades y abandonaron desde hace más de seis meses. Y es que aunque la mayoría de las calles de esta colonia se encuentran pavimentadas, varias de ellas aún no han corrido con la misma suerte como es el casno de la Fresno, donde termina Consejo de Vigilancia y las diferencias son abismales. Sin embargo, cualquiera diría que eventualmente Fresno será pavimentada con concreto asfáltico como las otras calles. Pero lo extraño es que esta vía ha sido usada por funcionarios municipales para albergar las grandes piedras que sacaron cuando pavimentaron Consejo de Vigilancia así casi un año, como lo explica Agustín Domínguez, vecino del lugar. Se van a otro lugar, no terminan con el trabajo que se debe hacer aquí. Y quedaron según de pavimentar todo el cubo este, ahora con las selecciones. Pero nomás dijeron que iban a venir y no se han presentado. ¿Desde cuándo viven ustedes así? Pues yo ya tengo aquí más de 20 años. Esas pues ahí quedaron cuando pavimentaron, cuando sacaron todas las piedras de ahí de donde iban a pavimentar. Y ahí quedaron. ¿Tampoco se la llevaron? Tampoco se la llevaron. Agrega que no hay fecha probable para que les pavimenten su calle, pese a que candidatos van y vienen, prometiendo que algún día lo harán. Sin embargo, no conformes con las promesas incumplidas, las autoridades municipales les hicieron el favor a los vecinos del lugar de emparejarles el poco camino de terracería, vaciando un poco de escombro. Del mismo que levantaron cuando pavimentaron la otra calle, solo que no terminaron y en plena vía dejaron los desechos, lo cual alienta a otros a que sigan su ejemplo. Pues vinieron a dejarlo del ayuntamiento, vinieron a tirar su escombro ahí y pues no lo desparramaron. O sea, la intención era... Emparejar pues para que no hiciera tanto lodo. Emparejaron una parte. Una parte y ya el otro ahí lo dejaron, allá hasta otro más adelante. Lo que pasa es que viene gente afuera en la noche y ya ve que en la noche ya no hay gente y tiran toda su basura, escombro en cuanto a desperdicio traen. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.